Ok, vamos a ver... Aquí vamos a destruir la segunda pintura Va a ser igual que antes Necesito una llave Misma historia Y ahora... Y ahora... Otra vez Y ahora... Y ahora... ...es el nombre de ti Esto debería acercarme al Certe. Mierda. Eso puede pasar sin sequestrar. Bien hecho. Espero que esas cosas no me molesten durante todo el rato. Yo también espero lo mismo. Gracias. Mierda. Eso debería bastar. Será mejor que vuelva al cine a ver si puedo entrar. Es que si me deja ir al cine. Ahora también puedo reactivarlo en medio. Falta en fiel. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Gracias! con eso recupero la poca vida perdí ¡Si! ¡Suscríbete al canal! Aquí está ahora el chinito por cierto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Th recuerda! ¡Suscríbete! ¡No es lo que hay! ¡Gracias! ¡Pero que se me hace más con testeos! ¡Oh, que no va! ¡Woo! XS ¡Ahora dice una cinta! ¡Eres muy sincero! ¡Hijo! Este es el jugador que él quiere que activen. Ahí está el famoso servidor. Parece que funcionó. Creo que debería volver con Sykes. No. La chica es mi favorita. ¿Qué es el jugador? ¿Qué es el jugador? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Sabía que volverías El servidor está en línea Sí, ya entré Desbloqueé los contenedores de suministros, como dije Intenta abrir ese ¿Ya hay un conmigo? Sí, ya entré Gracias 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 ¿En qué puedo ayudarle, detective? Gracias 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 Vamos a ver qué habilidad Gracias 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 Estamos bien Gracias 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 Tiene que estar aquí en alguna parte ¿Te atreves a destruir mi obra? ¿Pretendes que me doblegue a tu voluntad? Igual que ellos, que pensaban que podían moldearme y convertirme en lo que no soy Lo que crearon aquí Es maravilloso Lo desperdiciaron Porque no tenían imaginación Porque no son Artistas Quieren controlarme Manipularme Tú quieres detenerme Pero fracasaron Porque con el poder del núcleo Puedo crear mi arte por siempre Todo me hace subir esa escalera Todo me hace subir esa escalera El último punto de grabación Un punto de grabación para a los Pero sea muy pronto Gracias. ¿Qué carajo le hace esta gente? Esta persecución fue entretenida, pero incluso los mejores entretenimientos deben terminar. ¡La niña! ¿Dónde está? Te felicito por haber llegado hasta aquí. Si la perseverancia fuera un arte, ¿serías un maestro? Quizás no un Miguel Ángel, pero al menos un... ¡Ya basta de idioteces de arte! ¿Dónde está? El núcleo está salvo conmigo. Me la llevé porque lo ordenó él. Pero cuando comprendí el alcance de sus poderes, ¿cómo se la iba a entregar? Lo que hago es más importante que el mero beneficio personal. Él nunca podría comprenderlo. ¿Él? ¿Quién es él? Eso no importa. Él no va a durar mucho. Mi obra, sin embargo, va a continuar. ¿Ricasso tuvo su período azul? Yo entré en mi período carmesí. Mierda. ¡No! ¡No! Contempla mi última creación. ¿No? ¡No! 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 Encontraré la forma. Su miedo siempre inspira. No hay nada con la corrupción de la inocencia para encender el fuego, creativo. No puedes llevártela. No harías nada con su poder. Eres un neandertal ignorante. En tus manos, ella es inútil. Voy por ti, vecindad. No hay nada conmigo. No hay nada conmigo. No, 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 no.